Muy buenas todos plantitas del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en plantas contra zombies 2 y bueno gente lo prometido es deuda si no vieron el vídeo anterior pues vayan a verlo porque estuvo súper genial Espero que hayan dejado muchos likes porque hoy se viene la pelea contra el doctor zombie con la mega guisantrayadora mega guisantrayadora contra doctor zombos yo creo que así se va a titular este vídeo y yo quisiera jugarle legal al doctor zombie no quiero hacerle trampa al doctor zombie quiero jugar solamente con la mega guisantrayadora contra el mega guisantrayadora ahora no voy a poner ni enredadera guisante tal vez lamenta así lamenta porque es muy muy buena La menta es creo que lo mejor que le puedes poner a la enredadera bueno a la enredadera guisante también y también a la mega guisantrayadora porque cada vez que utilizas la menta como que se activa su nutriente más veces se activa su poder de la mega guisantrayadora más veces Bueno no se los hago de emoción yo sé que ustedes han venido aquí por algo y quieren verme enfrentarme al doctor zombie no quiero que me saques bufones porque si me saca bufones me saca zombies con pala me saca zombies que no pueda la mega guisantrayadora contra ellos pues ahí sí lo siento doctor zombie pero te voy a tener que partir la cara con todo lo que tenga Por ejemplo a ver queremos primero dificultad base dificultad base después dificultad 2 y dificultad 3 pero sí si me saca zombies que no pueda la mega guisantrayadora con ellos es que de verdad la mega guisantrayadora sería la mejor planta del juego si no existiera el bufón el zombie con pala y otros zombies que regresan los disparos sería de verdad la mejor planta A ver sobrevive sin plantar en las colonias de moda y sobrevive y vacía las 4 barras de salud del doctor zombie en 3 minutos tenemos 3 minutos me parece demasiado puedo en 2 o en 1 a ver vamos a poner pues el multi escudo Y ya está viene con un montón de zombies pero no estoy viendo los zombies que me molestan estoy viendo que creo que si podemos contra él con nuestro super equipo Y pues vamos allá vamos a poner tengo soles no creo que no hacen falta más soles pero siempre hacen falta más soles más cuando estamos utilizando mega guisantrayadoras Bueno pues ya tenemos a la mega guisantrayadora por aquí la tengo nivel 4 por cierto si no vieron el video anterior pues tomen spoiler la tengo nivel 4 ya Y por aquí la pasigua menta no quiero más mega guisantrayadora florecimiento dorado imitadora y su manta es todo lo que quiero para este combate no quiero más no quiero saber más De hecho voy a poner boniato voy a poner esta cosa que no pienso ni ocuparlas y ya estaría no o si acaso tal vez si quiero algo más Esto para los nutrientes para poder estar recargando la menta constantemente y que el doctor zombie lo lamente a por ellos a por los zombies Es que de verdad estoy muy emocionado con esta plantita yo creo que muchos también ustedes deben estar emocionados por esta plantita que ha vuelto y que es tan buena tan poderosa Bueno ya tenemos una línea deberíamos de poner otra por favor si puedes pon tres líneas A ver yo quiero comenzar con todo pero me van a hacer falta soles estoy viendo que si de verdad es muy cara la mega guisantrayadora Igual y suelto esto ya de una buena vez lo voy a hacer miran suelto esto ya de una buena vez Para que todo tenga potenciación y miren ahí está Tres barras de salud no doctor zombie a ver porque lo dije como si fuera ruso Tres barras de salud doctor zombie Doctor zombie A ver ahí está Le soltamos esto le soltamos esto otro agarramos los solecitos ponemos pues por aquí otra mega guisantrayadora cita Agarramos más solecitos agarramos esto creo que ni siquiera nos hacían falta soles ni nutrientes Porque miren aquí tengo esto aquí tengo esto aparte se recarga rápido aquí la la menta eh Creo no estoy seguro necesitamos poner más mega guisantrayadoras necesitamos poner más Necesitamos recargar esto lo necesitamos también Oh que increíble eh están cayendo todos como tontitos Están cayendo todos que da gusto A ver el doctor zombie creo que se acaba de poner un escudo yo que sé eh Un escudo de niños El escudo de niños es el futuro A ver voy a poner esto de vuelta Ponemos esto para más soles Ponemos esto pues para más poder Para más placer Que bonito Que bonito Están viendo esto Espero que lo estén viendo porque es increíble Y aquí recargo esto Uy el papá niño El papá me acaba de matar una plantita del señor eh El papá con cara de niño O el niño papá El papá con cara de niño A ver ya está Bueno le hemos ganado a todos los zombies del doctor zombie Y también a su robot eh Miren miren como no paramos No paramos Que no pare la fiesta Recargamos Y ponemos otra megagisantrayadora Creo que llevo un buen ritmo eh Creo que tenemos un buen ritmo Para machacar al doctor zombie eh Y más aparte nos está dando pues de todo A ver queda todavía un minuto Me está pareciendo larga la La pelea eh Porque no paramos de ganarle A ver mira otra de estas cosas Ya vienen aquí bailándome Me están bailando Me están bailando algo Me están bailando una guaracha los zombies Ya me ganaron creo que unos cuantos Uy es que viene un zombie que me destroza Un zombie que si me está haciendo daño A ver debería de poner de nuevo esto El papá otra vez El papá niño A ver tranquilos tranquilos Yo nervioso Que seguimos recargando Seguimos recargando Seguimos poniendo esto Seguimos poniendo esto otro Por aquí lo vuelvo a poner Eh hasta se me laguea Se me está lagueando eh La PC De la NASA que tengo A ver como es posible Que se me laguea la PC De la NASA A ver esto estuvo muy fácil También hay que decirlo Que fue la primera dificultad Del doctor zombie Y le hemos partido el cráneo Le hemos partido la cara Otra vez los niños son el futuro Me acaban de comer Creo Tomen es que es muy bonito Es super bonito esto Es super disfrutable Más aparte relajante eh Yo me estoy relajando No se el doctor zombie Pero yo estoy relajadísimo Que bonito Hemos destruido al doctor zombie Le hemos quitado un montón De sus diamantes No se cuantos Pero yo vi fácil Como 10 diamantes 10 diamantes que le hemos quitado Más aparte de 10 semillas La pizona flor 10 semillas premium 2200 de oro Yo creo que ha sido Un buen combate Y si pusiéramos aquí La enredadora guisante Ni les cuento La enredadora guisante Solita Pues se parte Al doctor zombie En mil pedazos Y ya con la mega guisantrayadora Pues más aún Y eso que cuesta Un poquito cara Cuando la tenga A nivel 10 Creo O más En maestría Esta planta La mega guisantrayadora Va a valer menos Va a valer creo que 200 soles Y entonces Ahí si Ahí si va a ser algo Precioso Bueno Le hemos ganado al doctor zombie Primera dificultad Hay que decirlo que Sentí el combate Un poquito lento Vamos a ver En la dificultad Número 2 A ver si es más veloz El doctor zombie O a ver si aquí Si nos destroza Porque los zombies Uno que otro Llegaba a pasar En nuestra línea De poder Nuestra línea defensiva A ver Sobrevive sin plantar En las colonias De mode Dave Sobrevive y vacía Las 6 barras Del salud Del doctor zombie En 3 minutos Tiene 6 Ahorita no se Cuantas barras de salud Le rompí Pero creo que Le partí Más de 10 Así que Bueno Podríamos utilizar Esta ventaja Que es para Hipnotizar a los zombies ¿No creen? Creo que esta es mejor Venga la voy a utilizar Porque de repente Va a haber algún zombie Que se pase de listo Que no muera La primera Y que nos la lie Así que vamos a utilizar Lo mismo Pero más barato Tal vez quito esto Y pongo esto ¿No? Ya está A por ellos Sin miedo Alex y Tomacoto Sin miedo Sin miedo Vamos a poner Pues por aquí Nuestras mega guisantrelladoras Que cuestan ya 325 En vez de 400 soles Y está súper bonita ¿Eh? Ya está Nos dio para poner Todas estas A por ellos Venga doctor zombie ¿Tienes miedo? Yo sé que sí Ya le saqué un ojo Al doctor zombie Le he roto un ojo Al doctor zombie A ver Vamos a poner esto ya De una buena vez Lo voy a poner Porque nos conviene Nos conviene ya De una buena vez Utilizar esto Y utilizar esto otro Para recargar Porque miren Ya estamos consiguiendo Por aquí nutrientes Estamos consiguiendo Por aquí esto Me están lanzando Eh No Los jarrones Los jarrones me tocan Mucho la moral Los jarrones pueden ser Demasiado poder Para el doctor zombie Voy a recargar Una vez más esto Y creo que ya Hace falta ponerlo de nuevo A ver Necesitamos poner Esto Necesitamos poner esto Necesitamos poner esto Necesitamos poner Soles Solecitos por aquí El nutriente El otro nutriente Me lo llevo Ya está Recargamos la menta Y el doctor zombie Lo va a lamentar Va a lamentar Haberse metido Con nosotros Makoto Pero no se está metiendo Contigo Si se está metiendo Con nosotros Se ha metido Con nosotros Toda su vida Toda su vida ¿Verdad doctor zombie? Si A ver Ya está Ponemos esto por aquí Esto por acá Florecimiento por aquí Creo que ya no voy a utilizar Los florecimientos Así Si 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 nos hacen falta Nutriente Perfecto Nutriente nos hacía más falta De hecho Por aquí esto Por aquí esto otro Oh Que bonito Le estamos haciendo otra vez La misma jugada El doctor zombie No sabe ni que le está pasando Creo que se está quedando Loquísimo Loquísimo Estoy jugando como nunca Creo que estoy jugando Mejor que un profesional De plantas contra zombies Dos Pero es que lo soy Macota Eres un profesional Lo sabemos Eh me acaba de lanzar Un jarrón en toda la cara A ver No puedo recoger el nutriente Por alguna extraña razón Por algún extraño motivo Ponemos esto de nuevo Ahí como que están llegando Demasiados niños No me está gustando Estoy viendo muchos niños A ver Los zombies niños Son lo peor Son el futuro Hay que detenerlos Tengo que poner esto Ya no tengo nutrientes No tengo nutrientes Nutriente 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 No hace falta un nutriente 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 Nos hacía falta eh Nos hacía De verdad nos hacía falta esto Me acaba de romper algo El doctor zombie Me acaba de romper la cara A ver Tengo que poner esto Recargamos Le estoy quitando sus diamantes Ah ya le ganamos Ya por favor Le he roto las Cuantas barras de salud tenía Todas las barras de salud Que tenía Se las rompidas De hace años A ver Esto me lo llevo Esto lo pongo aquí Y nos hace falta nutriente Nutriente por aquí Nutriente por acá A ver Esa línea La veo muy salvaje Los zombies están salvajísimos En esa línea Necesitamos recargar esto No el doctor zombie Me está haciendo algo Tengo que poner esto Aparte no No dijo ni que se acerque El doctor zombie Porque constantemente Estamos utilizando nutrientes Y pues no dejamos Ni que se acerque Son los jarrones Que me están tocando Los pies De verdad Los jarrones Me están molestando Mucho A ver Tengo que poner esto Me llevo más diamantes Estoy jugando como nunca Se los dije Ya se los había dicho Pues miren Se los afirmo Se los confirmo Una vez más esto Una vez más esto Ponemos otra aquí Y tenemos Todo simétrico Doctor zombie No me mates nada Con jarrones No me mates nada Con jarrones Por favor Doctor zombie Ya está Le hemos ganado Hasta simétricamente En la dificultad 2 Ya tal vez La dificultad 3 Sea demasiado Para la mega guisantralladora Sola Aunque tiene el poder De su menta Hay que decirlo Pero bueno También es una menta Nivel 2 Que no dura mucho Su poder Si la tuviera Nivel 10 La menta Ahí sí Ahí sí Estaría mucho mejor Todavía Y bueno Pues yo creo Que ya hemos Demostrado Realmente El poder De la mega guisantralladora Pero yo sé Que ustedes No se van a conformar Con eso Quieren verlo En la dificultad 3 ¿Verdad? A lo mejor Ahí sí El doctor zombie Nos destroza Vamos a averiguarlo Doctor zombie ¿Puedes contra nosotros? Tengo miedo La dificultad 2 Ya me pareció Pues bastante Bastante poderosa Aquí dice Que comenzamos Sin nutrientes Nos da igual Que nutrientes Tenemos nosotros Para dar y regalar Bueno tal vez no Tal vez me vengo arriba Tal vez Tal vez vamos a perder A ver Tiene 8 barras de salud Ahora 3 minutos De combate Vamos a ponerlo De hipnotizar otra vez O algo Mejor aún ¿No? Lo de los jalapeños Creo que esto Habíamos visto Que eran jalapeños Más potentes Y estos jalapeños Si matan a los zombies Estos que están chetados O sea Si yo pongo Un jalapeño De los míos No mata a los zombies En la tercera dificultad Pero creo que esta línea De jalapeños Si mata a los zombies En esta dificultad ¿No? No me acuerdo Creo que lo había dicho En un video A ver Venga Lo voy a poner De hecho Vamos a poner Varias mejoras Porque tengo Un poquito De pavor Si Si A ver Pongo esto Y a jugar Nos cuesta 10 diamantes A ver Por aquí Ponemos El equipo Voy a quitar Creo que la imitadora Y vamos a poner Esto para seguir Teniendo nutrientes A por los zombies A por los zombies Poderosos A ver Son zombies Horrorosos Comenzamos Más aparte Con el campo Un poquito Vacío ¿No? O sea Miren 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 Aquí tiene como 4 líneas de moho De Dave Y antes no tenía Tantas líneas de moho ¿No? A por ellos Me da igual A ver Doctor zombie Que ya te saque un ojo ¿Quieres que te saque el otro? Vamos allá Eh Comenzó Comenzó super fuerte Esa cosa Bueno 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 Comienza Doble 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 potencia Venga Venga Triple potencia Ya está Ahí está Vamos poniendo Nuestras mega Xantrayadoras Nos hace falta Soles Eh Tome Doctor zombie ¿A dónde iba? ¿A dónde iba? Soncito Tengo miedo No tengo suficientes soles Y aquí sí se está notando Se está notando Que Están más fuertes Los zombies Tal vez Necesitamos un poquito De soles Necesitamos un poquito De nutrientes Esto es lo que necesitaba Esto también Y ahora Se viene lo chido Esto por aquí No Ni siquiera lo voy a utilizar No voy a utilizar nada Las mega Xantrayadoras Pueden 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 No 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 Aguantan No Aguantan Acaba de comerse algo El viejito este Ah que asquerosos son Zombies 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 Por favor No me hagan un tonterías Ya no tengo una línea No 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 Para emoción A ver Esperen Esperen ¿Cómo ¿Cómo Está pasando esto? Los zombies Están muy fuertes Todo porque me dejé matar Esa línea ¿Qué puedo hacer para no perder? A ver Podría poner una pizona flor Pero no No puede Voy a tratar A ver Váyanse de aquí Váyanse 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 de aquí A ver Voy a utilizar esto de nuevo Recargamos Pongo esto Necesitamos esto No La línea esta está muy difícil Esto por aquí Esto por acá Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Me están, me están matando No, esa línea está muy fea Esa línea está demasiado fea, horrorosa Los zombies están muy fuertes en este modo Este modo está demasiado cheto Este modo está, está muy, muy cheto Necesitamos poner más cosas Recargar constantemente Solecitos por aquí, nos sacaba otra vez la esa vieja asquerosa De matar Y no sé qué hacer, ¿eh? No sé qué hacer de verdad, pongo esto Eh, pongo esto Estoy recargando ya todo Lo que puedo recargar y no puedo Contra los zombies, los zombies están demasiado rotísimos Aquí, apisona flor, es tu momento de brillar No, zombies, váyanse, váyanse Váyanse, váyanse, fuera Necesitamos hacer un alto al fuego ¡Alto al fuego! ¡Alto al fuego! La vieja esta, otra vez La vieja de los zombies, esa es muy fuerte Es demasiado poderosa A ver, voy a recargar esto Se lo pongo aquí en la cara, recargamos esto Le pongo otra por aquí en la cara también Necesitamos bajarle la salud Y no le bajo nada la salud al doctor zombie No, 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 esto está muy F en el chat F, 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 por favor F, F en el chat Por favor, necesitamos más poder No, me acaban ya de limpiar la línea A ver, aquí necesitamos Doctor zombie, por favor No te pases de listo Quiero ganarte ¿Y qué quieren que haga? Recargar eso En cuanto recarga, siempre recarga, recarga eso El de los tipos estos Esto por aquí Listo, solecitos Necesitamos multiescudos Bien, bien, se salvó, se salvó aquí Se salvó la vaina No, la vaina loca La vaina Eh, váyanse, váyanse, zombies Váyanse, váyanse, váyanse Váyanse No le bajé No le bajé las barras Ni siquiera al doctor zombie Pues el doctor zombie Está muy fuerte Hay que decirlo Está muy fuerte Está demasiado fuerte Lo peor Lo peor es que no lo puedo reintentar, eh Porque aquí sí se necesita la ayuda De nuestra amiga Enredadera guisante O De tener una mega guisa entralladora Por lo menos Nivel 10 Yo creo que con una mega guisa entralladora Nivel 10 Este doctor zombie No nos hace ni cosquillas Pero Con 30 segundos lo logro 25 Ahí van estos Ahí va esto Ahí va esto para allá Que se vaya para su casa Le ponemos esto por aquí Le ponemos esto por acá Otra vez la señora esta Asquerosísimo A ver, esto por aquí No le he bajado lo suficiente, eh No, el doctor zombie Está muy fuerte A ver, pero que quiere que haga Doctor zombie Ya le, ya le di con todo Otra vez No, no, no No, no, no Los niños Los niños Váyanse de aquí Niños Niños No le he bajado lo suficiente Al doctor zombie Otra vez Es que son demasiados niños ¿O qué pasa? El doctor zombie Está súper escondido también Hay que decirlo A ver, otra vez A ver, lo estoy haciendo de nuevo Estoy tratando de comprobar Nuestro poder Comprobamos nuestro poder Doctor zombie Por favor, muérase Doctor zombie Por favor, muérase Doctor zombie Le queda nada de vida Por favor Ya está Es que no se podía, eh De verdad No se podía Contrar este doctor zombie Y tuvimos que utilizar Pues todos nuestros recursos Literalmente Todos los recursos Que teníamos Para acabar con él Y nos acabaron Casi, casi Todas las podadoras Antes digan Que no me dejé Que pasaran los zombies Porque estuve gastando También monedas Para empujarlos Para atrás Yo a los zombies Esos son reflejos Un poquito reflejos De gato De Yumi Bueno Hemos ganado Lo importante Es que le hemos ganado Y pues También nos hemos dado cuenta Que en la tercera dificultad Se puede Pasar con una Mega Guisa Entrayadora Con su menta Y con este equipo Que están viendo en pantalla Se puede pasar Solamente que te va a costar Un poquito Te va a costar trabajo Pero si tuviéramos La Mega Guisa Entrayadora Estoy seguro Mega Guisa Entrayadora Me da eso La Mega Guisa Entrayadora Nivel 10 Ya está Con eso nos pasamos Este nivel Más fácilmente ¿No creen? Bueno Eso espero Porque la tendremos Estoy seguro Que la tendremos En algún momento Nivel 10 Y el doctor zombie Va a llorar El doctor zombie Va a llorar Bueno ya está Nos llevamos pues Nuestras 20 semillas De apisona flor Hemos destruido Al doctor zombie Y hasta estoy cansado Espero que les haya gustado Un montón este video Ya saben Si les gustó Pueden dejar su suculento like Comentar Compartir Suscribirse aquí al canal Si no lo están Y sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chao Chau 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 Gracias.